¡Familia! ¡Muy buenas! Estamos en The Witcher 3, Will Hunt, y en su versión para PC, ¿vale? Ya han salido unos cuantos parches, ¿vale? La versión 1.2, 1.3 y 1.4, que es la que estáis viendo aquí. Bueno, 1.04, ¿vale? Y nada, voy a hacer como hago casi siempre que empiezo algún juego nuevo, y va a ser enseñaros las opciones, ¿vale? ¿Vale? Deciros, normalmente siempre lo suelo decir, yo tengo un i7, ¿vale? De cuarta generación, perdón. La gráfica es la 970, la G1 de Gigabyte, y llevo 16 MB de RAM, ¿vale? No suele... entre 8 y 16 para jugar no hay problema, pero bueno, lo digo por aquel que quiera hacerse una idea. De todas maneras, en la descripción suelo dejar puesto el PC y demás. Así que nada, vamos allá. Tengo que deciros también antes que acabo de terminar el The Witcher 2. Me ha encantado, me ha encantado, y este evidentemente, pues, muchísimo más, porque a nivel gráfico es superior, a nivel de historia también han trabajado un poco más, al ser mundo abierto te da más libertad, o sea, una pasada, ¿vale? Bueno, The Witcher 2 lo muevo todo a tope y con hiperrealismo activado a 50 FPS, ¿vale? Y sin el realismo, me da más de 60, pero el juego en 60 corta, ¿vale? Es como este. Si te da más de 60, no te los va a enseñar, ¿vale? Solo te enseña los 60. Entonces, sin hiperrealismo, iba a más de 60 sin problema. Y con hiperrealismo, a 50. Eso The Witcher 2. No quiero confundir, ¿vale? Y ahora, a lo que nos preocupa. The Witcher 3. Yo para mantener los 1080... Ay, perdón, se ha conectado armando. Yo para mantener los 1080 y los 60 frames constantes, ¿vale? Que no haya ninguna bajada, lo que he tenido que hacer ha sido lo siguiente. Ajustes de pantalla... Y empezamos por el post-procesado. Mirad, yo tengo desenfoque de movimiento activado, desenfoque activado, suavizado de líneas, que viene a ser un poco como el anti-aliasing, activado, el bloom activado, aumentar nitidez a tope, alto. La oclusión de ambiente, en vez de ponerlo en HBAO+, lo tengo puesto en SSAO. Si lo activo, suele irme entre 57 y 60, pero cuando hay una pelea, a lo mejor se pone en 50 o en 48, ¿vale? Entonces, lo dejo aquí, en SSAO, y me aseguro que no baja de 60, ¿vale? A lo mejor es una tontería, es ir demasiado a... Sé demasiado tiquismiqui, pero bueno, a mí me gusta así, ¿vale? Entonces yo, para evitar bajadas, ya os digo, como mucho, como mucho, con el HBAO, como mucho, se pone en 48, la bajada. Pero bueno, yo os quiero que no baje de 60, así que SSAO. Profundidad de campo sí, averración cromática sí, viñeteado también, y haces de luz volumétrica también, ¿vale? O sea que ya sabéis, esto está todo en alto, el post-procesamiento, menos esto, que lo hemos bajado un punto, ¿vale? Y ahora, a gráficos, aquí sí podemos... Lo tengo en pantalla completa, evidentemente. Ah, bueno, perdón, que no estamos arriba del top, ahora. ¿Sincronización vertical? Sí, porque me da un poquito de tearing, ¿vale? Se me corta un poco la imagen y lo pongo, pero bueno, eso ni os reduce ni os aumenta los FPS, ¿vale? No hay problema, simplemente sincroniza con el refresco de la pantalla. ¿Los fotogramas máximos por segundo? Pues a 60, ¿vale? A tope. La configuración, esto es por si quieres tener dos configuraciones, pero bueno, en mi caso, pues yo voy a jugar con esta configuración y punto, ¿no? La resolución 1920x1080, ¿vale? Lo único que lo tengo puesto así para que no se me salga la imagen del borde, ¿vale? Modo de pantalla, pantalla completa, ya lo habíamos dicho antes. El NVIDIA Highworks, que es el tema del pelo, lo tengo quitado. No quita muchos FPS, no quita muchos, pero esta función ya la traía el Tomb Raider y a mí no me gustaba. Igualmente ahora, pues tampoco me gusta, ¿vale? El Far Cry 4 también tenía el pelaje de los animales y tampoco me gustaba. O sea, que no lo uso y sí que quita un poco de FPS, pero tampoco quita tantos, ¿eh? O sea, si tenéis que prescindir de algo, podéis prescindir quizás de otra cosa antes que de esto. Si os llama demasiado la atención, ¿vale? Pero bueno, yo ya os digo que a mí ni me gustó en Far Cry 4 ni me gustó en Tomb Raider. Número de personajes secundarios, a tope. La calidad de la sombra, si es verdad que en vez de ultra, la he puesto en alto para curarme en salud, ¿vale? La calidad del terreno en ultra, calidad del agua en ultra, densidad de hierba, calidad de textura, alcance de visibilidad de follaje, nivel de detalle... Detalle, todo en ultra. O sea, todo en ultra. Aquí lo único que hemos bajado ha sido la calidad de sombra, de ultra a alto. Porque es lo que os digo, la NVIDIA High War va un poco en cuestión de gustos, ¿vale? Entonces, lo único, lo único, lo único que hemos tenido que bajar aquí, de ultra a alto, la sombra. Y en el post procesado, como ya habíamos visto antes, la oclusión de ambiente que no la hemos quitado, simplemente la hemos puesto en un nivel intermedio, ¿vale? Con esta configuración, yo voy a 60 FPS estables, ¿vale? Y ahora, vamos a continuar, para que veáis un poco el... Bueno, pues que no os engaño, ¿no? La sorcería Yennefer. Ella ha deludido a ella por años, pero ahora veis que es un poco de paso adelante. Y no me deja quitarla. Ahora. Vale, pues mirad. Todavía no ha empezado ninguna misión principal, ¿vale? De momento, lo que he hecho ha sido, ya os digo, un poco las pruebas de visión y toquetear un poco el tema gráfico. Que ya sabéis que con... Que los que, bueno, los que tengáis una tarjeta AMD, no. Pero los que tengáis una tarjeta NVIDIA, con el NVIDIA Experient, podéis darle a que os optimice automáticamente... El juego. Yo lo que pasa es que como me gusta trastearlo, pues... Yo me pongo a toquetear las opciones gráficas y tal, y... Hasta que doy con la que a mí me gusta, evidentemente con la que más se... Con la que mejor rinde, ¿no? Y, o sea, intento buscar el equilibrio entre calidad y rendimiento. Por suerte, por el ordenador que tengo, puedo ir muy alto de opciones, ¿no? Puedo poner filtros, puedo ponerlo todo. Y, y ya os digo, he llegado al primer pueblo, que este es el primer pueblo. Y, bueno, pues, como podéis ver, la densidad de la hierba es muy, muy, muy grande. Porque, por suerte, lo que os digo, está en ultra. La calidad del agua... Ultra. No es de las mejores aguas que yo he visto, también os digo, ¿vale? He visto otras aguas mucho mejores. Pero, bueno, eh... Está en ultra, ¿vale? Que es lo que... Lo que nos suele... Llamar la atención. Y si venimos por aquí, pues, ya os digo. Se mantienen 60 estables sin ningún problema. Pongamos la visión de brujo, la quitemos. Entremos en pelea o no entremos en pelea, ¿vale? No hay ningún problema. Se mantiene totalmente estable. Vamos a llamar al caballo. Es pulsando dos veces la seta izquierda, ¿vale? Mira. Tanto como si lo llevamos a trote. Como si lo llevamos a galope. Es lo que os digo. En ningún momento hay ningún parón. No hay ningún problema de... Bueno, pues, de que la imagen se pare o... Nada, 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 nada. Va súper fluido. Va perfecto. Haya más ases de luces o no haya más ases de luces, ¿vale? Y lo que sí me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Eso ya lo vimos... O a mí me llamó bastante la atención ya. En Dying Light sí que me llamó mucho la atención, ¿vale? Era como el primer juego que... Que era como por excelencia un poco de nueva generación, ¿no? O al menos yo lo percibía así. Había muchísimas partículas en movimiento, ¿vale? Y eso es difícil, ¿no? Y cuesta. Ya sea un ordenador o ya sea una consola. Eso cuesta. Bueno, pues, lo que os quiero decir es eso. Fijaros que desde los árboles que hay ahí al fondo, pasando por toda la vegetación mediana, y todo, todo, todo lo que tenemos alrededor, todo se mueve por efecto del viento. Y por supuesto el pelo también. Los aldeanos. El caballo al fondo. ¿Veis esta especie de trigo que hay justo por encima de mi cabeza? O sea, todo, 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 todo está en continuo movimiento. Absolutamente todo. Me parece una pasada. Eso me parece una pasada. ¿Veis, veis, veis, veis? Todo en continuo movimiento. Y no hay, ya os digo que no hay ningún, ningún parón, ¿eh? Ningún, el juego no se queda clavado en ningún momento. Absolutamente nada. Y el sonido es una pasada. Ya no solo os hablo de la banda sonora, que también, pero ya me refiero también al sonido. El sonido propiamente está muy, 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 muy bien, ¿vale? Cuando pasas por un charco, por ejemplo. Te lo implementa bastante bien. Hay otros juegos que a lo mejor pasas por zonas de agua y tal. Y se escucha como más en segundo plano. Aquí no, aquí le dan un poco de más fuerza. ¿Vale? Y tú notas más que de verdad estás pasando por un charco, ¿no? Y el continuo movimiento de todo. Fijaros. Los más mínimos detalles están tratados. El hombre, el campesino que hará. Todo, todo. Fijaros esto, fijaros esto. Mirad este movimiento. Esto consume un montón de recursos, ¿eh? Después tenéis también muchos vídeos comparativos, ¿vale? En los que os enseñan las diferentes calidades. Y ya os digo yo que podéis jugarlo a medio, prácticamente, prácticamente... Un poco también teniendo en cuenta, ¿no? Pero que no difiere demasiado jugarlo en medio y jugarlo en alto, ¿eh? O sea, no digas, es que yo lo quiero jugar en alto porque si no, no se disfruta igual. Se disfruta igual. Exactamente igual. No hay ningún problema. ¿Vale? No os preocupéis por eso porque se disfruta exactamente igual. Cambian muy poquitas cosas. Muy poquitas, ¿vale? Así que no vais a tener ningún problema si no podéis moverlo en ultra. Porque lo vais a disfrutar muy bien, tanto en alto como en medio, ¿vale? A ver, en bajo también, pero bueno. Supongo que, aunque yo sea un poco tiquismiqui, a todos nos gusta... Oye, pues el poder disfrutarlo, si no en ultra, cuanto más fuerte mejor, ¿no? Así que nada. Aquí están las opciones de The Witcher 3. Esta es la demostración. Y... Bueno, grabaré seguramente algunas misiones secundarias y demás, ¿vale? Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!